Pisa en la piel, ya no hay papel, pero a nivel de piel. Vuelve en el pez, también hay que apuntar, alguna interpretación. Son el nuevo memorico, que le pongo a diversificar. Tal vez sea un momento que tenga por la canción. ¡Vuelve en el pez! ¡Vuelve en el pez!